Hola a todos, soy DonPJC y esto es mi segundo tutorial de la serie de tutoriales para ser youtuber y bueno, en este tutorial os animo a que veáis mi primer tutorial que bueno, trataba de cómo crear una intro profesional en Full HD, o sea 1080, gratis o sea que no nos cueste dinero y que no tengamos que utilizar ningún programa para ello está bastante bien, hicimos este vídeo, ¿vale? porque os lo mostré así que bueno, finalmente pues termina así y termina con este problemita que a la gente no le gusta, por lo menos a mí no y bueno, ¿qué pasa con eso? pues, pues, pasa, es importante, que es un anuncio que tenemos que quitar que tenemos que editar el vídeo para quitarlo bien, aquí tenemos otro que yo hice, que bueno, era de Nueva York, que estaba muy bien porque todo el texto lo integraba en la ciudad aquí veis una foto y la integraba como en una especie de casa, ¿no? de pared y la integraba, la verdad es que bastante bien, o por ejemplo aquí, el texto pues la integraba también en un taxi o más adelante integraba incluso un vídeo, porque esto es un vídeo, ahora me veréis, ¿lo ve? un vídeo en una pantalla gigante de Nueva York bien, lo ve, tenía este anuncio que la verdad es que no nos gusta bien, para ello tenemos que editar ¿y cómo lo editamos? pues simplemente abrimos el Movie Maker, ¿vale? que es así como se llama este programa de edición que bueno, la gente pues dirá que es muy malo, que no sé qué, pero hay que saberlo utilizar y la verdad es que tiene bastante buenas opciones sobre todo para los principiantes y para la gente más o menos media también así que bueno, además este programa al ser muy básico lo tiene prácticamente todo el mundo ya que viene definido por el propio sistema operativo que es el Windows, ¿vale? Windows 7, Windows XP creo que también así que creo que lo va a tener todo el mundo bien, con esto, ¿qué podemos hacer? muchísimas cosas aparte de esto, ¿hay otros programas de edición? sí, ¿son mejores? sí, casi todos son mejores pero son muchísimo más complejos, más complicados no digo que después sea complicado, pero claro, el tiempo de adaptación es mucho más largo que adaptarse por ejemplo a este programa ¿por qué? porque este, bueno, es más sencillo más sencillo y además que tiene menos cosas así que bueno, otro programa para aquellos expertos es el Adobe Premiere Pro que hay tutoriales, yo no creo que traiga ningún tutorial no sé si tiene, pues, el vídeo tiene muchos likes, ¿no? en la serie pues a lo mejor me animo pero bueno, lo que os voy a enseñar va a ser este este programa de edición, ¿vale? del Movie Maker y bueno, yo he creado otra intro ¿vale? creamos estas dos intros pero al final he dicho, bueno, ¿para qué voy a hacer una intro buena cuando no la voy a utilizar? prefiero hacer una intro de verdad buena porque claro, estas dos las pensaba editar pero digo, ¿para qué la voy a editar? no, prefiero hacer una intro buena editarla y subirla a mi canal secundario que por cierto, ya de paso que me acuerdo en mi canal secundario que lo tenéis aquí es más, aquí tendréis un link que será de un vídeo de mi canal secundario y, y, ¿qué tendréis ahí? pues tendréis un vídeo llamado algo así como intro y cierre final del canal o algo así y será la intro que hice con este programa el Adobe Premiere Pro yo y un amigo mío y además también utilizamos otros programas que la verdad me costó desarrollarlo como unos dos meses prácticamente o sea, es que fue abusivo y el cierre que ya lo tengo creado y lo tengo que subir y demás pues el cierre tampoco me ha llevado mucho tiempo o sea, me ha llevado prácticamente menos de una hora y la verdad es que es sencillito, ¿no? así que bueno una vez dicho ya todo esto podemos poner el vídeo que nosotros queramos en este caso yo quiero hacer el de cierre y ya lo metemos aquí en el Movie Maker muy bien una vez metido le damos a intro y bueno vemos, ¿no? que suena una musiquita que empieza el vídeo, etcétera bien, ¿qué pasa? que no nos gusta que empiece así con una pantalla tan en negro, ¿no? porque hay mucho recorrido de negro bien, hay mucho recorrido también porque lo he aumentado si lo disminuimos pues prácticamente parece que no hay, ¿no? lo ves, si hacemos así y avanzamos con la con la barrita del tiempo pues parece que no hay prácticamente o sea, que parece que no hay no hay tantas cosas en negro, ¿no? que va rápido pero no si aumentamos y vemos en más detalle el vídeo pues vemos que todo esto es negro prácticamente por lo tanto todo esto podemos eliminarlo, ¿no? y ya el vídeo en vez de durar 34 30 segundos pues 33,77 ya hemos quitado algo ya hemos quitado medio segundo bien a lo mejor no sé nos gustaría que empezase ya directamente aquí pues nada editamos y eliminamos por ejemplo al final del vídeo ¿qué es lo que pasa siempre? pues que está ah el anuncio pues nada ¿qué hacemos? pillamos el anuncio uy, que me he ido para arriba pillamos el anuncio aquí no porque se ve todavía que es el anuncio un poquito aquí aquí ya, ¿sí? dividimos y eliminamos se ha quedado ya en 27 segundos y medio perfecto perfecto bien, ¿qué pasa? que ahora termina así de brusco pues por ejemplo podemos utilizar efectos visuales que aquí tenéis un montón que bueno, está interesante hay muchísimos ¿vale? tampoco voy a ir uno por uno pero aquí tenéis todos que son gratis ¿vale? este por ejemplo está muy interesante ya que distorsiona la imagen o este por ejemplo cambia de color va a cambiar de color la verdad es que lo utilizo bastante y es interesante bien el que vamos a poner ahora en este caso ¿vale? es este ¿vale? fundido de intro desde negro así cuando entre va a ver desde negro es que en mi caso es cierre ¿vale? si vosotros tenéis una intro pues también podéis ponerlo sin ningún problema y así se verá desde negro a esto y no la imagen del tirón bien una vez hecho esto aquí también podemos o por ejemplo podemos en vez de hacer eso podemos hacer fundido de salida en blanco ¿vale? a blanco y eso que quiere decir es bueno pues cuando termine el vídeo en vez de quedarse parado como se quedaba terminará quedando en blanco ejemplo ¿veis así? el vídeo es así en vez de hacer así ¿lo ven? se queda así y eso la verdad es que después si viene otro vídeo hace un corte bastante fuerte ¿no? así que lo mejor lo que yo recomiendo es que pongáis o salida blanco o salida negro me gusta más igual normalmente suele ser mejor bien una vez hecho todo esto pues ahora lo que habría que ver es si la musiquita nos gusta o no que la música nos gusta perfecto lo que hay que hacer es irnos por ejemplo al vídeo ¿vale? con doble clic o simplemente en editar vemos el volumen del vídeo y aquí podemos subir el volumen bajarlo quitarlo etcétera bien otra cosa que podemos hacer es irnos a esta pestañita ¿vale? que sería en plan si queremos guardarlo lo que sea y en este caso sí aquí pone guardar película que se refiere al vídeo y podemos guardar en calidad de YouTube de YouTube en calidad de 1080 o calidad de bueno hay muchas más calidades ¿vale? o miráis como se miraba aquí lo ven le dais para abajo y hay unas cuantas bien pero yo lo que quiero por ejemplo es sacar la musiquita que está sonando porque me gusta pues muy bien le dais audio solo y entonces se exportará la musiquita sola ya está ahora esa musiquita la podéis poner aquí antes de editar el vídeo ¿para qué? bueno por ejemplo si nosotros hacemos así velocidad ¿no? la ponemos a por 2 mirad el tiempo 27 ¿no? pues ahora va a ser 13 o sea hemos quitado casi 14 segundos bien ¿qué pasa? que por cierto vale que por cierto lo que pasa es que la musiquita también se distorsiona ¿vale? ¿por qué? porque se aumenta el tiempo y obviamente pues queda así ¿no? como habéis escuchado eso no lo queremos no queremos que suene así o a lo mejor si queremos pero bueno no queremos en este caso pues ¿qué hacemos? lo que he dicho antes ¿no? exportamos el audio solo y ya está una vez exportado el audio pues lo ponemos aquí y ya después podemos aumentar el tiempo o sea aumentar la velocidad del vídeo quitar el volumen del vídeo ojo y una vez quitado el volumen como veis no está sonando nada ponéis aquí la musiquita que vosotros queréis o sea la del vídeo o cualquier otra en mi caso cualquier otra bien y una vez hecho todo esto pues ya podéis exportar ¿vale? guardar la el vídeo en alta definición ¿vale? siempre o sea lo suyo que sea en 1080 ¿no? no en youtube si aquí pondrá youtube también en 1080 tal 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 pero va peor va peor aquí tardará mucho más sí pero irá mejor así que bueno eso es lo que hay ¿qué más cosas puedo decir de aquí? bueno pues que aquí tenéis en editar dividir herramientas de corte establecer punto inicial y punto final ¿esto qué es? bueno pues establecer un punto inicial por ejemplo este es como cortar por ejemplo vamos a hacerlo vamos a hacerlo pam 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 aquí imagínate que imaginaos o mejor dicho que no queremos que empiece aquí que queremos que empiece aquí justamente pues nada le damos a establecer punto inicial ya está y entonces empieza así vale que está bastante bien vale otra cosita efectos visuales como ya he dicho anteriormente ¿no? lo podéis ver animaciones ¿esto para qué es? por ejemplo si queremos cortar en algún sitio como por ejemplo ahora lo veis aquí vale queremos cortar aquí justamente aquí vale editamos dividir muy bien ahora no quiero que se despegue a poco pues lo que podemos hacer es una animación vale por ejemplo esta que me gusta mucho y lo que hará será esto vale podemos aquí aumentar la velocidad ¿cómo? ¿cómo aumentamos la velocidad? pues nada nos vamos a animaciones y aquí estará la duración aquí podemos poner dos segundos y entonces será más rápida vale será más rápida aún así es bastante rápida no sé por qué pero es bastante rápida o lo podemos poner a duración de 0.25 que será muy hiper rápido ¿no ves? ¡pum! en cambio a duración de dos segundos pues será más rápida por ejemplo en vez de esa animación podemos poner esta a ver muy guay o cualquier otra como por ejemplo esta vale hay muchísimas animaciones aquí componer el ratón en la que queréis sin cliquear ni nada ya nos muestra como es así que eso está muy bien por ejemplo esta de pasar página a la que chula o a la que chula o a la que chula o lo que sea también podemos utilizar vale así que bueno yo creo que esto está muy interesante lo de animación efectos visuales después tenemos lo de proyecto que esto son cosas ya un poquito más complicadas que está para pantalla panorámica 16 noveno que esto lo dejáis así y estaría bastante bien y después podemos darle más énfasis vale también o sea podemos optar poner sin énfasis o sea que no dé énfasis a nada o que dé por ejemplo énfasis a la narración si estamos nosotros comentando énfasis al vídeo o sea la musiquita que está sonando dentro del vídeo o a la música que hemos puesto vale todo esto depende bien muy interesante si por ejemplo tenemos esta cancioncita vale vale veis que se escucha las dos no por ejemplo a lo mejor queremos estamos en proyecto queremos que se escuche más la de la que hemos puesto ahora mismo como veis no se escucha se escucha más la voz del nota que está cantando pues lo que hacemos es aquí esta mezcla de sonido bueno pues le damos más aquí a la música no al vídeo porque la música que nosotros queremos enfatizar es la de en la de música vale no en la de vídeo bien así que si ponemos entero total pues obviamente sonará solamente la que hemos puesto ¿no? de nuevo en cambio si le damos por ejemplo aquí pues veis que de fondo suena la a lo mejor no lo escucháis vamos a ponerlo una cosita así ¿lo veis? ahora si lo escucháis ¿no? bien pues para eso sirve la verdad es que la mezcla de sonido está bastante bien también podemos utilizar esto enfatizar la música bien más cositas ver bueno aquí podemos ver miniatura formas de onda que es esto ¿vale? por ejemplo lo desactivamos y ya no veríamos las ondas a mí me gusta verlo ¿por qué? porque cuando comentamos en principio del vídeo a lo mejor siempre suele ser más fuerte en mi caso hola a todos ese ahí hay un pico y entonces pues no no sé a mí me sirve ¿vale? eso ya como queráis esto pues para acercar alejar etcétera que también lo tenéis aquí ¿vale? creo que es exactamente igual ¿no? lo veis alejar o acercar ¿vale? que es esto bien también podéis moverlo así o simplemente darle al más o al menos ya está más cosas bueno tenéis también esta barrita que la podéis ir moviendo de lado a lado ¿para qué? bueno para ver el vídeo un poquito mejor o para ponerlo más pequeño etcétera también tenéis esto que es para ver cómo quedaría así me daría así es como quedaría en pantalla completa después más cosas que podemos hacer principal bueno pues aquí podemos hacer un especie de títulos ¿vale? eh interesante ¿no? aquí podéis hacer descripciones podéis escribir por ejemplo esto y aquí la letra está en blanco bien pues nada la ponemos en rojo por ejemplo y y por ejemplo esto es para aumentar la letra ¿lo ve? aumenta de 2 en 2 ¡guau! bueno de 2 en 2 tampoco aumenta eh como va aquí según el orden que va aquí 24, 26, 28 después de 28 36 pero vosotros a lo mejor no queréis poner 72 queréis poner 100 por ejemplo pues nada le dais ya intro y ya está y ya la tenéis aquí a 100 ¿vale? este tamaño es de 100 ¿que lo queréis poner negrita? perfecto ¿que queréis poner otra letra? pues las que hay aquí por ejemplo rabi que es la que suelo utilizar yo bueno suelo tampoco es que suela pero no sé me gusta rabi ¿vale? así que bueno tendríamos esto que queremos ponerle yo que sé un contorno pues podemos aquí poner eh eh como se diría la gordura ¿vale? del entorno del contorno ¿vale? que si si es fino o si es extra grueso o sea si es muy ancho ¿vale? así que bueno aquí está el color lo podemos poner en negro ¿vale? y así destacaría el rojo interesante así en finito está siempre mejor la verdad es que queda mejor por lo menos para mí pero bueno aparte de esto ¿qué podemos hacer? bueno pues podemos editar la duración ¿vale? también el inicio pero eso con moverlo o sea eh pinchamos mantenemos el pinchazo ¿vale? el cliqueo lo mantenemos y lo podemos poner donde queramos a lo mejor queremos que se ponga un poquito un poquito más para la izquierda pues entonces podemos hacer así ¿veis como se va moviendo? eh pues eso perfecto aparte queremos que salga no así del tirón no así a a golpe no eso no queremos por cierto vamos a eliminar esto y vamos a a a proyecto no a video video y lo eliminamos así así está y este también ahí perfecto ahora no sonará nada perfecto y como veis pum sale de golpe no nos gusta no nos gusta que salga de golpe por cierto esto lo podemos poner donde queramos ¿vale? por ejemplo podemos escribir más cosas ¿vale? fff ghj y luego seguimos con hjg perfecto porque se nos pone justamente simétrico ¿no? o sea justamente aquí en 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 todo el medio bueno porque tenemos esto activado que es entrar que lo queremos por ejemplo no centrar y poner así como si estuviésemos escribiendo normal y corriente pues lo podemos poner que al contrario pues también que si lo queremos centrar pues estupendo que no lo queremos centrar pues ya con espacio vamos moviendo las cositas ¿vale? muy interesante así por ejemplo aquí ¿vale? ¿habéis visto? o por ejemplo podemos hacer esto y centrarlo nosotros a nuestra manera ¿vale? o no ¿vale? centrarlo con espacio etcétera bien más cosas lo que iba a decir aquí con todo esto que veis que ya estamos en formato de texto pues a lo mejor queremos que aparezca así ¿vale? por ejemplo y entonces ¡pum! ¿vale? no aparece tan agresivo como antes aquí aparece así en vez de aparecer así ¿vale? que es un poco no sé bastante feo bien ya que lo tenemos así ¡pum! queda muy bonito ahora ¿qué pasa? que no se ven las letras de fondo ¿por qué? porque bueno tenemos unas letras nosotros muy grandes etcétera deberíamos bajarla ¿no? tendríamos que ponerlo a lo mejor a 48 para que quepa para que quepa bien ¿no? pero no no lo hacemos así que bueno pues vamos a hacer otra cosa muy interesante que es la transparencia y aquí como veis está el mínimo ¿por qué? porque nosotros no queremos que la letra sea transparente o sea aquí veis que la F bueno todas las letras están tapando la letra del vídeo ¿vale? por ejemplo vamos a ponerlo así para que veáis que está tapando aquí por ejemplo A bueno mejor así que está tapando al arroba no mejor así así está tapando al signo interrogativo digo exclamativo ¿qué pasa si ahora nosotros aumentamos la transparencia? bueno pues quien simplemente dejará ¿habéis visto? dejará ver el fondo del vídeo eso es muy interesante algunas veces lo ve a lo mejor aquí nos interesa entonces la gente puede leer prácticamente sin problema lo que pone en el vídeo y también lo que pone entre comillas fuera o sea lo que está fijo por el vídeo y lo que hemos puesto nosotros editando ¿vale? creo que sería creo que me explica más o menos bien así que bueno yo creo que eso sería ya todo aquí tenéis cortar también si cliqueáis con el clic derecho pues veréis cortar copiar pegar etcétera también podéis utilizar otros efectos visuales como por ejemplo estos ¿vale? que voltean la imagen ¿veis? este lo ha puesto boca abajo este lo ha puesto inversa o sea muy interesante ¿no? para las películas para que no salte el copy no sé esta también está muy interesante que es cinematográfico ¿qué hace este? bueno pues hace lanza como unas bolitas ¿vale? aquí lo veréis no lo veis muy bien porque si yo no lo veo vosotros tampoco lo veréis bien bueno no se ve muy bien da igual aquí hay variedad bastante variedad formato esto ya lo hemos dicho todo editar también lo hemos dicho prácticamente todo la velocidad como ya sabéis podemos ponerla por 8 y ya veis que es mucho más rápido ¿no? perfecto ¿qué más cosas? ver esto también lo hemos dicho esto también esto también esto también y esto creo que está todo instantáneo esto ahora mismo no sé lo que es vale hacer una foto vale pues nada no queremos hacer una foto interesante ¿vale? porque a lo mejor queremos pillar un momento clave justamente queremos pillar a lo mejor este momento clave y queremos aquí hacer una captura de pantalla o sea del vídeo para ponerlo como bueno para que lo pongamos en youtube ¿no? y la gente vea vea la foto bien pues nada aquí instantánea y ya está o por ejemplo podemos grabar una narración encima ¿vale? muchísimas cosas bastante útiles ¿vale? aquí agregar el sonido y ya está aquí por cierto muy interesante girar a la izquierda esto es muy interesante ya que por ejemplo podemos hacer esto ¿vale? y luego podemos hacer yo que sé hacer esto y ya volvería más o menos a la normalidad prácticamente pero inversa así que está bastante curioso pero bueno eso ya os lo dejo aquí tenéis el brillo ¿no? de como queréis que sea el brillo ¿vale? por ejemplo vamos a ponerlo aquí madre mía ¿veis que que el brillo es abusivo ¿no? que prácticamente no se ve nada pues eso ¿vale? aquí depende de lo que queramos así que bueno yo creo que este sería el tutorial ya entero aquí bueno podéis guardarlo como ya he dicho anteriormente creo guardar proyecto como y lo guardáis que aquí tengo como veis un montón guardar película esto ya sería para exportar y a 1080 o por ejemplo a la calidad de youtube o a cualquier otra si le dejo aquí ¿vale? que hay un montón hay un montonazo así que creo que ya está bien creo que es todo estoy pensando aquí hay opciones ¿vale? por si queréis hacer cualquier cosa y me parece a mí que ya está todo dicho así que bueno espero que os haya gustado como siempre bueno hay algunas cositas ¿no? que si tenéis varias cosas con control A control A perdón de alicante cogeríamos lo ve aquí tengo seleccionada una pero si pulso control mientras selecciono otra pues se une si tenemos muchas partes y no queremos ir control por control podemos darle a control A ¿veis? y se pilla todo pero claro todo el vídeo en el caso contrario si queremos a lo mejor pillar todo lo que sea de texto pues nada ponemos texto y ponemos control A ¿vale? le acabo de dar control A y habéis visto que no ha pillado nada del vídeo pillaría todo el texto que haya por ejemplo si aquí por ejemplo ponemos pa 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 pues control control A habéis visto y ha pillado todo lo mismo con la música y la verdad es que eso está muy 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 bien así que bueno espero que os haya gustado como siempre y ya para terminar deciros que aquí tenéis no sé si lo he dicho antes pero aquí tendréis mirad aquí hacemos así seguramente os aparecerá ya pero bueno aquí tendréis unos enlaces unos links que irá uno directo a mi canal secundario el cual veréis un vídeo que se llamará pues intro y cierre final del canal y bueno la intro está hecha con el Premiere Pro y el cierre está hecho con el editor este del Movie Maker vale es el cierre que por cierto el cierre lo pongo ahora que es este cierre don ajedrez esto ya es exportado y todo bien el otro link que tenéis que estará por aquí también os llevará directamente al tutorial número uno vale importante creo que eso lo he dicho al principio pero por si acaso para que veáis el tutorial uno que era como conseguir bueno pues como crear una intro profesional en 1080 gratis y sin tener que utilizar ningún programa como el Movie Maker o como el Premiere Pro porque obviamente una vez que os he enseñado todo esto ya podéis hacer vosotros cualquier vídeo por ejemplo podéis coger una foto darle un poco de movimiento etc bueno movimiento darle algún efecto o coger algún vídeo y bueno darle efectos y cosas así guapas así que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 en fin espero que os haya gustado como siempre ya que esa es mi intención recordad mirad en la descripción porque la descripción la pongo yo por algo y nada más así que hasta más ver adiós y y así en la descripción y ¿No estás aquí? Sí, sí, señor.